Sí, pues muy bien, ¿no? Seguir un poco la dinámica que estamos haciendo estos últimos partidos y, bueno, el equipo está con mucha ganancia que llegue el partido para, bueno, dar un buen rendimiento en casa, que, bueno, los últimos partidos lo hemos hecho muy bien. Sí, un poco las circunstancias también del campo, ¿no? Un campo más pequeñito, donde rápidamente te pueden llegar a tu área y, bueno, yo creo que fue un poco por eso, también por la superficie artificial que igual no estamos tan acostumbrados, pero, bueno, yo creo que a pesar de eso el equipo hizo un muy buen partido. Hombre de tres partidos muy bonitos, ¿no?, contra grandes equipos y lo tenemos que tomar con la máxima ilusión, con la máxima ganas de hacer buenos partidos y, evidentemente, van a ser rivales muy complicados que tienen grandes jugadores, pero, bueno, nosotros tenemos que seguir en nuestra línea y seguro que nos irá bien si seguimos así. Bueno, yo sabía que podía dar un buen rendimiento, ¿no?, y que lo que me hacía falta era jugar para mejorar. La verdad es que me encuentro bien, me alegro de que la gente esté contenta conmigo y espero seguir por esa línea. Sí, evidentemente, y desde aquí animar un poco a la gente, aunque no haga falta animarles a que vengan al partido el sábado porque la verdad es que sentimos su apoyo, que nos ayuda mucho, sobre todo en los momentos complicados del partido y seguro que en casa va a ser un atractivo ver el estadio lleno. Sí, puede ser que hayamos dado un paseo adelante, que defendamos desde el primero hasta el último, pero también yo creo que viene un poco el nivel de confianza que tiene el equipo y cada jugador a nivel individual, ¿no?, el tener esa confianza te hace poder ir más a por el rival y, además, hemos visto que yendo a por ellos nos van bien las cosas, así que yo creo que es un poco eso, el nivel de confianza que tiene el equipo y también dar ese pasito adelante que nos va genial y, sobre todo en casa, también se ha demostrado. ¡Gracias!